Aquí tenemos a colombianos probando tamales oaxaqueños mexicanos. A ver. A ver, a ver. Es como el tamal. Es parecido al tamal, pero entre tamal y envuelto. ¿Te picó mucho? ¿Sí? Es tan gigante. Es que es verde. Está heavy, pero yo puedo. No, probá también mi verde. No, ese es tan epic. Amigos, estamos jugando Fortnite. Sí, ya caímos en esto. Ya sé, aquí estamos todos parchando así nomás. Pasándola cool. Cool jugando Fortnite. Bueno, amigos, pues el día de hoy vine a Yanis porque es una despedida de estos muchachos. Ya se van. Les voy a enseñar qué emocionados están. Y pues ya se van. Entonces, es su despedida porque se regresan a Colombia. Buena producción colombiana. ¡Salud! ¡Salud! ¡Arriba Colombia! ¡No! ¡Suscríbete! 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 Sí se ve muy diferente Allá adentro se ve como un bar ¡Bien iluminado! ¡Ahí hay un parco! Esta es la parte de arriba En la entrada ya no está el perrito Y pues asi se ve la entrada Esta parte les quedó muy cool la verdad Estamos en el segundo piso Vamos a ver que más hay Bueno esta es la parte ¡Uy! Está cerradas las escaleras el segundo piso esta es una zona como azul vaya vamos a ver qué pedo las paredes están llenas de graffitis por dentro así está en todo el interior y aquí tenemos otra zona son cuartitos ok este cuarto si me gustó muy bien colorido tenemos aquí una imagen bastante cool aquí la vista así como una vista a la calle bien oreado muy cool y como siempre la vista de bull que no podemos pasar y estas son las escaleras las legendarias escaleras de bull que siempre terminaban sudadas hasta el techo pues hay como una galaxia aquí o no sé qué verga mucha astronauta y así no más amigos quiero que sepan he comprado muchas flores muchas flores y 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 r y y y ¡Te la dedico a él! ¡Te la dedico a él!